Me ha conforzado, ¿no? Sí Bueno, pues le voy a hacer prefer Que siga ahí, ¿eh? O sea, ahí va Vale Pues voy a abrir esto, ¿eh? Tipo, necesito a la isaqui Eis, vente, vente, vente Hazme... Hazme toda pela aquí invertido Ojo porque no pueden salir de garaje Es la única putada, ¿no? Está la as por ahí Vale Rápido, rápido Voy a ver cómo estás Ah, putea Vale, te rupo Está llegada a la isaqui de arriba Uno detrás de bomba, ¿eh? Le traigo piña, lo saco Ah, no Vale, abajo El de dentro de bomba había muerto ya, ¿no? Sí, se lo había cargado este Vale, vale ¡Hostia! ¡No se, estaba esperando! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Guayate, bro! ¡Lava! ¡Lava, Dios mío! ¡Hostia! ¡Qué locura, tío! Diferencia como juegan los americanos a los europeos Ah, pero que estamos jugando con un youtuber del Pujo Que es Naso este Buah, tío El logo es full youtuber, ¿no? Buscadme, buscadme este pavo, gente Tipo... ¿Qué? ¿Es español o algo? Le está hablando en español este, tú Creo que sí Ah, sí Sí, sí, sí Es español el pavo este ¡Hostia! ¡Juan, daquí con...! Pero yo en Estados Unidos Sí, no, no Sí, sí ¿Por qué? Porque es cualquiera para el patín Claro ¿Será Panchito como narco? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¿Qué tal? ¡A tu novia! ¿Qué tal el árbol? ¡Eh, eh, eh! Chill, chill ¿Qué tal el árbol, narco? ¿Ah? ¿Qué tal el árbol donde vives? ¿Qué tal el árbol donde vives? ¿Qué comes? ¿Plátano solo? ¿Qué tal el árbol? Bro, bro, bro ¡Eh, eh! Tranquilidad, tranquilidad Con este árbol compró tu vida entera, viejo Con este árbol no te vas pa' el Svita, tú Ya Sube GTA S, tío 5 años en el Svita y te pillo, eh Nah, el pavo ese con el que estaba jugando Que 5 años lo pillas, dices Joder Joder, si me quedo unico años trabajando sin parar allí Esquipta, lo pillo y lo paso, ¿sabes? ¡Ufff! ¿Qué aún no tenía? Tío, ahora ganaré, ahora ganaré Tengo que estar cubrando 100.000 al año, eh ¿Tu madre? ¿Qué dices? Mi padre Ah, tu padre Allí, en Svita Unos 100.000 al año se estará ganando Digo hasta Ahora ganaré, ahora ganaré Vale, uno más en el Aje ¡230k! ¡Hostia! ¡Un youtuber de GTA! ¡No! ¡Va a tirar la piña esto! ¡No! ¡Me puse al mute! ¡Bah! El mute me puse en la ventana de... De construcción ¡Va al Tucker! ¡No te cort educationalmente! Just enhance De la siu No te... De la rapa Está rusheando la- La parada La la escalera Te lo va a quitar ahora Te lo va a quitar ahora ¡Pues no, no te lo va a quedar! ¡Decito de detrasa! ¡Está aquí el puto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pono! ¿Oí que hay una persona que te tuve? ¿Mi gente bombi? ¡Sabe detrás de esa bomba! ¡Y otro en garaje! ¡Oh, dios santo! Vale, tienes uno en el servidor y otro en garaje Tranquilo, tranquilo, plata, plata Derecha, está dentro de punto ¡Parece un saltabote, es duro! ¡Parece un muro! ¡Qué buena, qué buena! Este pues me sorprende que gente, bueno, en verdad no me sorprende, ¿no? Porque hace poco también me habló un chaval que subía GTA, que sí que era español y tal Y me dijo que jugaba R6 y todo eso, y también tenía un canal con ciento y pico mil suscriptores Y, joder, pero me sorprende, ¿sabes? Que gente, joder, si pasa el R6 y juega el R6 Este pago tiene skins y todo y BDS, este pago llevaba tiempo jugando, ¿eh? Fuera bromas, tú, literal Y es que, ¿sabéis qué me pasa? Tipo, nunca... Me pasó también con Bikini Cuando me suele educar gente así que conozco o lo que sea Tipo, no, no les quiero molestar, ¿sabes lo que te quiero decir? Que juegue en su partida y ya está, directamente con Bikini me pasó eso Le podría haber puesto por el chat, todo y tal, no sé qué Yo qué sé, que cada cual, ¿sabes? No quiero molestar, ni lo más mínimo, ¿sabes? No por nada, sino porque no me gusta, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno Vamos a ver qué tal 2-0 está bien, ¿eh? Me gusta La as que al final no te ha quitado el monte, ¿eh? Es normal, es un hijo puta... Es un hijo puta chante para que te guste La as que al final no te ha quitado el monte, ¿eh? Vale, voy a ir por... Ahí tienen Bikini Vale ¿Por dónde... Vale, están abajo, ¿por dónde vas a ir tú? Gimnasio Vale Opa, pá, gimnasio De dire... Balcón Vale Me lo llevo, ¿eh? Aquí no está Bro ¿Qué hacéis disparándome, tío? Eso no fui yo, güey Pues el puto guiri, ¿no? Literalmente Va uno pa... 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 Pa esto, tú La madre que la parió ¿Eh? ¿Sigue ahí o no? No, me parece, ¿no? La as me dejó más tiso que... Abro la ventana Ojo, ¿por qué no he droneado? Toma escaleras, Pablo Recargo No, no, eh... Con su shock, con su shock Bueno Con su shock, con su shock Se ha ido No, son tres Son doce puntos Hay que recuperar el CEDAX Ahí tengo gente en azul, ¿eh? El BG en azul Último azul Sigue campeando en azul ¿Qué haces eso, yo? Está tirado en el piso Con su puta madre, bro Bro ¿Por qué me sigue aguantando, tío? Ah, porque me estaban Spoteando Ah, mal Me estaban spoteando, tío ¿Qué cojones, tú? La madre que... Me estaban spoteando Yo, ¿por qué me sigue aguantando El pavo, tío? Tiene el CEDAX plantado, tío Y la otra punta Qué raro, tío No sé Casi Bueno, el pavo un poquito Como le gusta Lo que le encanta, ¿eh? A el pavo le gusta lo que le encanta, ¿eh? Vale ¿Vas a ir al gimnasio? Bro Esta es una pelea de... De gente que habla español, ¿eh? De verdad Y nosotros dos Narco y yo callados Pero Narco Podría saltar ahora mismo Pero bueno El llave este Super random, tío Putas ratas Tira en el piso, bro Es que es asqueroso Yo me voy jodándome el ángulo, tío Porque este pavo Porque este pavo está... No sé Tenían Valkyria dentro del duro Sí, sí, sí Sí, sí Aseguren la zona Y protejan las bombas ¡Pala! ¿Para cuándo otro gameplay con... Con Greenlock ¿Te gusta Greenlock o qué? Literalmente te gusta... ¿Te gusta Greenlock o qué? ¡Joder! Vale ¿Quién está bajando esto? ¿A esto es el análisis? Sí I can't fall through it Can we put a capsule right here Open the door Eh, put this trampa there up, bro Eh, don't know Perdón Diría que sí Sí, 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 sí Cabe, ahora como no se ven las trampas Hostia Tiene un trampilla Alemania No, vale Está cerrada de momento todavía Vale Vamos a contar, chavales Estamos bien They're all three outside right now Oh, there's two Two right there All four Are you supposed to hold? Oh, there's two Si paso por construcción es mío Muertas ¿Alemania? Esta Alemania ¡Vamos! ¡Nais! ¡Sí, señor, gente! Pues nada, pues GG, la verdad GG, sinceramente 4-0 Nice, qué buena Me meto muy bien, Pablito Qué gratis, eh, señor Pues nada, tío Uf, cómo mola la skin de arma del castle, tío Cómo mola